y también les puede limpiar su popó que te da dinerito en el juego estamos en Hyperbeard con Antonio Fire Uribe y me va a enseñar Kleptocats que es el videojuego que están desarrollando y que han desarrollado aquí que ha sido su juego número uno pero antes si pensabas que un desarrollador de videojuegos ganaba entre más de 20 mil o menos de 20 mil pesos estamos en lo correcto la media es de entre 15 mil pesos hasta 100 mil pesos para ser un desarrollador de videojuegos necesitas estudiar desde música, diseño, arte, necesitas saber de programación nos estabas comentando que tu estudiaste ingeniería en computación ya vieron porque es importante estudiar chavos quiero que me enseñes el juego este es Kleptocats 2 que es la secuela al juego que funcionó mejor para nosotros y Kleptocats es muy sencillo, se trata de unos gatitos que roban cosas empiezas con una habitación muy vacía y con lo que te van trayendo lo vas llenando aunque roban cosas, más bien es inspirado en los gatos, te traen regalitos cuando eres un dueño de una mascotita así y es muy sencillo, solo les tienes que cumplir sus necesidades es como un tamagotchi sin responsabilidad en lugar de que te lleven un pájaro muerto a tu cama que también te traen pájaros muertos a veces en el juego porque siguen siendo gatos les puedes dar de comer, bañarlos, acariciarlos pero no se mueven entonces no tienes esa responsabilidad pesada y al final lo único que puedes decir es decirle ve y tráeme algo y luego te dicen ok vuelvo en cierto tiempo y funciona muy bien porque en estos dispositivos los traemos siempre con nosotros ya no tienes que jugar nada aunque tenemos minijuegos y eventualmente te llega una notificación y te dice tu gatito está de vuelta con una sorpresa va al cuarto o a veces también es un poquito de dinero para vestirlos etc o una pieza que ejemplifica un poquito más de lo que es su historia de cada uno de los gatitos y todo te lo traen como random o sea te van trayendo como que los cuartos están construidos con un montón de referencias y objetos como una habitación normal de una persona que lo llenamos de todo lo que nos gusta y eso representa también Cleptocats cada uno de los artistas que ha trabajado en las diferentes versiones o cuartos le pone un poquito de su personalidad al juego entonces esto ya es una amalgama de todo lo que es Hyperveed en general entonces está increíble entonces en este juego puedes llenar el cuarto con diferentes objetos y puedes cuidar a tu gatito, bañarlo, acariciarlo por ejemplo aquí le estamos limpiando porque estaba muy sucio del viaje que se echó antes y también les puedes limpiar su popó que te da dinerito en el juego como que de repente las encuentras aquí eso debería pasar cada vez que algún ciudadano tenga que limpiar una popó si claro te voy a mostrar donde están los minijuegos que están aquí por ejemplo este tienes que agarrar la comida que está cayendo o las moneditas ajá muy bien lo bonito de nuestros juegos es que realmente no están hechos con la dificultad en mente o no es como el concepto de gamer tradicional son experiencias muy relajantes yo la verdad paso mucho tiempo jugando videojuegos y más cuando voy al baño cuando voy al baño cuando voy al baño siento compartir esto chaval pero es la verdad no y es el perfecto lugar de hecho muchas de esas experiencias se planean alrededor de eso como la gente lo usa esperando a sus amigos en el baño etc no me encanta que bueno lo puedes bajar están gratis cuando quieras darle una oportunidad ahí están en las stores de móvil qué hay que hacerle no más arrastra hacerlo y ya ah se lo tienes que dejar y aquí lo puedes acariciar ronronea dato curioso esos sonidos los hice del original los hice yo con un micrófono entonces mucha gente es como ay qué bonitos suenan pues era un chavo muy barbón escondido en un closet haciendo ruiditos cuando haces juegos tienes que darle de todos los ángulos si lo quieres mandar le picas al portal y se va porque viajan a diferentes dimensiones y mundos etc y de ahí es donde te traen un objeto de ahí es donde te traen los objetos los puedes vestir por ejemplo este tiene unos lentes y un helado en la cabeza y los vistes aquí y entonces puedes ir viendo como toda la ropa le puedes poner cosas también en la cara en el cuerpo y en los pies de verdad lo voy a descargar ahorita gracias ojalá te guste me gustó mandame tus comentarios en serio no a mí me parece un juego muy bueno algo más que nos quieras comentar bajen los juegos diviértanse porque también tienes que jugar un poco para entender si estás tratando de construir un juego pero contrario a lo que mucha gente cree hacer juegos no es jugar juegos de hecho te empiezas a cansar de tus propios juegos por tiempo muy largo trabajando en ellos pues en teoría cuando los pruebas tienes que estar jugando el mismo escenario muchas veces para saber que no les tiene y de una manera divertida de hecho esa área se llama QA que es Quality Assurance que es el área que trata de encontrarle todos los defectos y que tiene que estarlo jugando constantemente para que vea que todo está perfecto para el público pues muchas gracias por habernos prestado tu espacio de verdad yo estoy muy contento de haberlo conocido chavos Hyperbeard es una desarrolladora de videojuegos mexicanos así que bajen todo lo que haya y ya lo sabe gracias gracias chau 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 no chau Gracias por ver el video.